Uno viene, pues, primero que a disfrutar de lo que es esta profesión, ¿no?, en cada transmisión. Segundo, como amante del fútbol, uno siempre quiere venir a disfrutar de esta clase de espectáculos, pero siempre cuando hay esta clase de desadaptados o estos delincuentes disfrazados de hinchas que una vez más hacen de las suyas, y lamentablemente, pues, tenemos que en este momento estar hablando de todos estos incidentes, incidentes que todavía hay en los exteriores de acá del Estadio Capwell, mi querido Brian, que está tratando la policía, pues, controlar un poco. Mira que por acá estábamos observando, nosotros seguimos acá en el interior del estadio y estamos observando que hay, por momentos, aficionados que intentan regresar nuevamente al interior del Estadio Capwell porque los incidentes continúan en los exteriores. Entonces, es lamentable que toda esta situación esté pasando y que tengamos que estar hablando una vez más de estos delincuentes disfrazados de hinchas que vienen a lastimar, que vienen a dañar el espectáculo deportivo y no hablar de táctica, de funcionamiento, de estrategia, de un ganador del partido más importante del fútbol ecuatoriano. Sí, sí, Roberto, y qué gusto, qué placer saludarte de igual manera y hay que precautelar siempre la seguridad, así que cuídese mucho y el equipo de Jabolina Deportivo de igual manera allá. Es lamentable escuchar que nuevamente, y siguen suscitando los incidentes allá en el escenario deportivo, en los exteriores del Estadio York Capwell, la seguridad tiene que velar, la seguridad tiene que ser primordial dentro del escenario deportivo, en los exteriores del escenario deportivo. La gran pregunta es, ¿y ahora cómo sale el conjunto de Barcelona Sporting Club? Seguramente ya se estará desplegando el operativo de seguridad para barrer los exteriores a la redonda, cuántos metros para que pueda Barcelona volver al Estadio Monumental en su lugar de concentración. Estaremos pendientes también con Alex Dubay, que se está moviendo por el Estadio York Capwell. Ahora, Roberto, hablaba y lo decía, la seguridad es lo primordial. Liga Pro ha tenido que trabajar, y tiene que trabajar mucho en ese sentido, en poder nuevamente darle y brindarle esa confianza al aficionado, a los involucrados dentro del fútbol ecuatoriano. Se han puesto el tema mucho relevantes, y acá también mucha responsabilidad de la Policía Nacional, y aprovecho el espacio para solidarizarme con los colegas. Ya lo anunciaba algo Alex Dubay sobre los incomendientes que hubo con la gente de prensa, incluso con la gente de la televisión, gente de televisión que tiene la autorización para poder estar en el lugar por ser dueño de los derechos de televisión. Hablo de las dos señales que emite para todo el público y para el exterior. Y es lamentable que la Policía Nacional pueda tener esa intención de agredir a los colegas periodistas, camarógrafos, y ponerse en la actitud de ponerse, y cuando la seguridad se tiene que dar adentro, cuando la braveza, cuando ser robusto, ser y implantar la seguridad, la autoridad, mejor dicho, a los aficionados, a los malos llamados hinchas dentro del escenario deportivo, y no están en el lugar indicado para hacer chequeo, para hacer la requisa. Ingresaron botellas, ingresaron un sinnúmero de objetos que están prohibidos en los escenarios deportivos. Veía las imágenes de la televisión y veía también la gente de Twitter, los medios de comunicación, Jabolín Deportivo ha subido, bengalas prendiéndose, no es la primera vez, porque no hay que se prenderse. Oigan, las bengalas, Brian, es impresionante la cantidad de bengalas que había en el sector de la avenida Quito, donde se ubica generalmente la barra de la boca del pozo, y uno no entiende, ¿no? Se supone que un día antes, previo a los partidos, siempre hay un barrido, como para evitar justamente esta clase de inconvenientes, pero la verdad que pasan los tiempos, pasan los años, y uno todavía no logra entender cómo es que se burlan de la seguridad y logran ingresar, pues, en las bengalas. Ahora, acá la sanción que se le va a venir al cuadro millonario va a ser bastante fuerte, porque esta vez, lamentablemente, el lanzamiento es con impacto, ¿no? Anteriormente, pues, no había habido nada de esas cosas. Acá, lamentablemente, pues, le impacta al jugador Rodríguez, y es lo que provoca, pues, todas estas circunstancias que estamos hablando. Hablando, mira que... La inseguridad o de la falta... Roberto, vamos a ver si mejoramos nuevamente la señal, porque ahí tuvimos un espacio entrecortado. Estábamos escuchando muy bien y muy claro a Roberto Oña. Ahí lo escucho perfectamente, Roberto. Ahí lo escucho perfectamente. Le decía, ¿no?, que dentro de los rumores que habría, mira que todavía están conversando, están reunidos, acá estamos, nosotros seguimos en la parte del palco de prensa, y están reunidos los principales de la Policía Nacional y el señor Euclides Mantilla, que es el jefe de seguridad del cuadro millonario, están acá, muy cerca de la banca de suplentes del conjunto eléctrico. Y te decía que, en primera instancia, los rumores decían de que el partido se iba a reanudar en el estadio de los chirijos de milagro, que lo iban a llevar hasta allá, producto de las faltas de garantía que no sentía la gente del Barcelona que tenía. Sin embargo, el coronel o general, la verdad que se me escapa el rango en estos momentos, del encargado del operativo de seguridad, dio su palabra, garantizó de que el día de mañana va a tener el bus todas las garantías necesarias y la seguridad que se necesita para que no vaya a haber inconvenientes y pueda ingresar el bus sin ningún problema. Y es por eso que se decide finalmente que el partido se juegue el día de mañana al mediodía sin la presencia. Lamentable, ¿no? Que aficionados que verdaderamente, o los hinchas del fútbol que verdaderamente venían a disfrutar del partido más importante del fútbol ecuatoriano, pues tengan que pasar por esto, ¿no? Que tengan que avanzar. Y unos cuantos desagradables. Porque yo creo que el minuto 22-25 fue el gol anulado del Barcelona y de ahí, pues, vinieron todos los inconvenientes. O sea, ni un minuto pudieron disfrutar del clásico del astillero que tuvo que esperar todo lo que ya es de conocimiento público y tuvo que también retirarse y saber que el día de mañana va a haber sin presencia de público. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!